Vamos a hacer un rico pan con queso, que esto es muy bueno para un desayunito así rápido. Ahorita les digo cómo hice la masa, tiene que tener la harinita y todo. Ustedes ponen el pancito acá y cogen el islero y le tienen que hacer presión, ¿ya? ¡Ya! ¡Salió mal el pancito! ¡Perdón! ¡Corte! ¡Corte!